Gracias. No le pongas un virus, ¿eh? Pensaba. Bueno, aquí me voy a este, ¿no? Y la mía es esta. Bueno, pues ahora F5. Bueno, agradecer en primer lugar, como no puede ser de otra manera, al comité organizador por su invitación y más concretamente a Ana, que fue la que contactó conmigo. Voy a hablar como figura en la transparencia de la verificación de medicamentos en España, del impacto en las comunidades autónomas y del impacto en la farmacia hospitalaria. Mi nombre es Javier Armesto, soy jefe de servicio de farmacia del Servicio Aragón desde Salud y vengo aquí a dar la visión desde las comunidades autónomas. Hemos visto otro tipo de visiones. Yo creo que la visión de las comunidades autónomas hasta ahora no se ha oído y va a ser complementaria. Y creo que lo que os voy a decir no lo he oído hasta ahora, con lo cual espero repetir bastante poco. Vamos a hablar de verificación de medicamentos. Bueno, pues comenzaré con una pequeña definición de la verificación de medicamentos para pasar a continuación a analizar las ventajas e inconvenientes que tiene esta verificación. Haré hincapié en el impacto en las comunidades autónomas, la perspectiva desde las comunidades autónomas, qué implicación hemos tenido a las comunidades autónomas en este nuevo sistema. Y luego pasaré a una fase en la que intentaré analizar cada una de las ventajas, viendo por una parte qué problema pretende resolver, qué magnitud tiene ese problema, si lo resuelve o no lo resuelve y, en definitiva, si es útil el esfuerzo que se nos está pidiendo a todos. Ese es un ejercicio que voy a intentar hacer con una serie de elementos. Y pasaré con un breve resumen y, por fin, quiero hacer un amplio capítulo de propuestas, porque, como vais a ver, el sistema no me gusta nada. Y, entonces, como creo que no satisface los requerimientos, pues voy a hacer mis propuestas, van a ser muy consistentes. Bueno, en cuanto a la verificación de medicamentos, sabemos, bueno, hemos visto que es un concepto más o menos novedoso. Alude a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Implicaría la comprobación antes de la dispensación de la autenticidad del medicamento, o sea, su no falsificación. Paralelamente, se podría verificar su plazo de validez, es decir, que no está caducado, y la no inmovilización del lote. Y se pretende verificar, como esto sí que se ha dicho, de extremo a extremo. Es decir, queremos coger los dos extremos y nos olvidamos de lo que pasa por el medio. Lo cual tiene ventajas, pero también tiene bastantes inconvenientes. Entonces, como también se ha dicho, los fabricantes colocan el indicador único y lo activan en el repositorio, y los dispensadores verifican la autenticidad del identificador único y lo desactivan en el repositorio. A los distribuidores y demás no se les exige nada. Parte de una normalidad comunitaria que debe aplicarse con carácter general el 9 de febrero de 2019, este, pero en tres países, para los que se prorroga hasta el 9 de febrero de 2025. Bueno, hasta ahí posiblemente bastante conocido. Bueno, llegado al punto de la participación de las comunidades autónomas, no puedo por menos que expresar mi más enérgica protesta por el ninguneo a que hemos sido sometidas las comunidades autónomas, todas ellas, en relación al sistema de verificación. Por los motivos que expondré a continuación, cuando entendemos que nos afecta mucho, primero, porque la sanidad pública financia un volumen muy elevado, el 85% aproximadamente de los medicamentos que se dispensan en España, y en segundo lugar, porque aunque dice Emili que pagan ellos, al final me temo que la fiesta la vamos a pagar nosotros. Con lo cual, creo que somos parte interesada. En cuanto a cómo nos enteramos nosotros de este asunto, bueno, todo lo que sabemos vino de mano de la Agencia Española del Medicamento, que el 12 de mayo de 2016 nos convocó a una audioconferencia en la cual esbozó los elementos básicos. No dio información sobre procedimientos, simplemente, bueno, habló de que se iban a identificar todos los medicamentos de forma unívoca y demás. Después hubo un salto enorme hasta marzo de 2017, en que hubo tres reuniones en el mismo mes, una por audioconferencia, otra presencial y otra mixta, en la cual ya se nos presentó el proyecto hecho. O sea, el proyecto es este y aquí lo tenéis. Y lo único que se nos instó, de alguna forma, se nos intentó convencer para que dijéramos que, o diéramos el visto bueno a la desaparición inmediata del cupón precinto. A lo cual, evidentemente, dijimos que no. Pero en lo que afecta a la toma de decisiones, estaba cerrado, el pescado estaba vendido. Ese día ya estaba vendido todo el pescado y no había nada que hacer. ¿Qué percepción tenemos de esto? Pues bueno, como he dicho y a lo mejor me repito un poco, pero vamos, que creo que realmente es mi papel en esta mesa redonda, es que el proceso de implantación no está contando suficientemente con el Sistema Nacional de Salud y con los servicios de salud de las comunidades autónomas sobre los que va a recaer la mayor parte del esfuerzo, ya que la gran mayoría de medicamentos dispensados son financiados total o parcialmente por el SNS. Para su gestión, se ha creado una sociedad privada, denominada SEVEN, que ya nos han hablado de ella, que es ajena a las comunidades autónomas. Se ha elaborado un documento muy recientemente, requerimientos de los servicios de farmacia en centros asistenciales, en el que tampoco han participado las comunidades autónomas como tales, y que nos ha sido remitido de forma oficial el pasado día 14 de agosto. De todas formas, como no quiero ser yo el que diga mi supuesta opinión, lo que voy a hacer es leer algún párrafo del acta de la última reunión que tuvimos sobre este tema. Concretamente fue una reunión del día 23 de marzo de 2017. Entonces, leo textualmente, el nuevo sistema afecta a las comunidades autónomas de forma importante, tanto como entidades financiadoras de la mayoría de los fármacos, como porque su implantación les puede suponer un coste añadido y una ralentización de los procesos de dispensación, con afectación a usuarios y profesionales, reivindicando un mayor papel en el diseño de un sistema novedoso que se ha articulado por las patronales farmacéuticas de forma unilateral. Eso lo dice un acta. Y ese mismo acta, en otro lugar, dice, debe darse un mayor protagonismo en el Sistema Nacional de Salud en la sistemática de verificación y trazabilidad y en los circuitos de información, así como en el acceso a los datos y el control de otros accesos a su información en el repositorio nacional, instando a la agencia a que traslade a SEVEN la necesidad de que se inicien contactos con las comunidades autónomas cuanto antes para iniciar el estudio de sus necesidades específicas y el análisis de la gestión individual con estos agentes. Debo decir que desde marzo hasta ahora no ha habido ningún contacto. Y debo también decir que el subrayado de ralentización de los procesos de dispensación y de acceso a los sistemas de información es mío, pero que creo que, de alguna forma, en el espíritu de la reunión se hizo mucho énfasis en esos dos puntos. Que el sistema no podía, bajo ningún concepto, ralentizar los procesos de dispensación que afectaría a usuarios y, en segundo lugar, que, ojo con el repositorio, quién va a tener acceso a los datos. No sea que se arruine IMS. Todo el mundo decía, ahora, se va a arruinar IMS. Bueno, las ventajas teóricas y potenciales que tendría, o que tiene la verificación de medicamentos, la primera sería que evita que se consuman medicamentos falsificados, que es un problema de salud y que, por lo tanto, estamos muy interesados en él. Tanto falsificados, como dice la normativa, en su origen, composición y dosificación, como falsificados en su historial por el problema de deterioro, al conocer, posible problema de deterioro, al desconocer su trazabilidad. Supuestamente, o si se hace bien, evitaría el comercio ilegal y los problemas que comporta, que también es un problema de salud. Y, si se hiciera bien, que parece que no se va a hacer bien, posibilita o posibilitaría la trazabilidad a nivel de usuario. Eso es un tema en el cual estaríamos muy interesados, en que hubiera trazabilidad a nivel de usuario a todos los niveles, atención primaria y atención especializada. Viendo al análisis este que habíamos dicho, de, bueno, vamos a ver qué problema hay, qué magnitud tiene, si lo resuelve y si vale la pena. Vamos a analizar la parte de farmacia hospitalaria. Primera afirmación. Los hospitales públicos y privados compran directamente a laboratorios la práctica totalidad de envases, por lo que no existiría problema de falsificación de su identidad ni de su historial. Es decir, yo no me imagino que el propio laboratorio te venda un medicamento falso. Hubo alguna noticia de robo de viales de septina en Italia en 2014, que fueron luego reintroducidos en el mercado bajo credenciales falsas. Eso es el único antecedente que he encontrado. Pero, desde luego, no vemos que esa situación pueda producirse en España, al menos en la sanidad pública. Es decir, teniendo en cuenta los procedimientos, sobre todo de pago, yo no me imagino al gerente del hospital con el farmacéutico yéndose al rastro a comprar el Erceptin a ver si le hacen un 20% de descuento. No me lo imagino porque, como no lo paga de su dinero, no lo va a hacer. O sea, ya no es un tema de inteligencia, es un tema de imposibilidad. En los privados, pues yo creo que tampoco. A lo mejor en un... no sé si podría haber alguna situación. Entonces, claro, si no hay problema, no necesitamos solución. Y cualquier inversión que sea para solucionarlo, pues es una inversión mal día. Esa es mi opinión que vengo aquí a manifestar. Segunda parte, oficinas de farmacia, que aunque la jornada sea de farmacia hospitalaria, creo que también tenemos que hablar de ellas. Máximo cuando estamos en un acto organizado por el Consejo de Colegios. Pues voy a... bueno, sabemos toda la tremenda regulación que tiene en España el mercado farmacéutico. Y voy a poner dos opiniones muy autorizadas, para mí al menos. La de Luis Amaro, que dijo en 2016, refiriéndose a la falsificación. Este fenómeno es imposible dentro del canal farmacéutico. Y otra opinión muy autorizada, que es de la Universidad, de la Facultad de Farmacia de la Complutense, el profesor Carlos del Castillo, que dijo. En España, el riesgo de este fenómeno es ínfimo, debido a la presencia de profesionales sanitarios en la cadena lineal de los agentes involucrados. Laboratorios, almacenes de distribución y oficinas de farmacia. Que garantizan la calidad e identidad de los medicamentos que se dispensan en oficinas de farmacia. Probablemente, la principal vía de entrada de los medicamentos falsificados sea Internet. Y aquí nos da una pista. Precisamente, donde está el problema, ahí no se pone tapón. Ahí no se tapa, se pone el tapón donde no hay problema. Mi opinión, pues yo, evidente, comparto al 100% la opinión de estos expertos, de que, al menos en cuanto a la falsificación de identidad. Es decir, ya no me imagino un medicamento que va por el canal farmacéutico que pueda ser falso. En cuanto a la falsificación de historial, podía haber algún problema menor, un poco derivado de temas estos de exportaciones ilegales y demás. Cruce lo que llaman cuadre de lotes, ¿no? Y, de alguna forma, en cuanto al interés que pueda tener el que desaparezca esto, pues bueno, pues sabemos que algunos de los desabastecimientos que se producen son por tráfico ilegal. Y, en esta medida, el que desaparecieran mejoraría la calidad de la dispensación, o la calidad, el poder dispensar determinados medicamentos, la prestación farmacéutica, y sería beneficiosa, desde nuestra perspectiva, de las comunidades autónomas, que no puede ser otra que la de los usuarios. Sin embargo, la verdad que no vemos claro que el nuevo sistema lo evite, al menos en el corto plazo. Y, por otra parte, vemos que existen métodos mucho mejores para, si quisiéramos, combatir esa lacra. Uno de los problemas por los que no lo evita es que no incluye mecanismos para evitar el incumplimiento de las obligaciones de los agentes dispensadores, que además son 22.000, como acabamos de decir. Bueno, 22.000 más los hospitales. Bueno, y vamos a ver el tema de Internet. Parece que existen datos que aseguran que un porcentaje elevado de ventas por Internet corresponden a medicamentos falsos. Y aquí sí que tenemos un problema. Vamos, yo los datos me lo creo que es así. Yo no he comprado nunca medicamentos por Internet, pero, vamos, me creo que el que se compra una viagra por Internet pues tiene unas posibilidades de que le den algo que no sea real. Desde la perspectiva de las comunidades autónomas, pues bueno, puedo decir que en principio no nos da igual porque todos los medicamentos financiados en la sanidad pública o bien van por oficina de farmacia, o sea, se han dispensado a través de oficina de farmacia o se han dispensado a través de esa vicefarmacia de atención primaria o hospitalario. Nunca son ventas a través de Internet. Pero bueno, evidentemente, el que haya usuarios que puedan intoxicarse por medicamentos en mal estado procedentes de una venta ilegal pues sí que interesa a la sanidad pública. Pero, sinceramente, no vemos cómo puede contribuir el sistema de la verificación a impedir la falsificación a través de Internet. Como no sea, y lo digo en broma, que se pretenda que el usuario lo valide desde su casa, yo no veo la manera de que esto funcione en el problema que tenemos actualmente. Y es que una persona, porque le da vergüenza por lo que sea, compra la Viagra a través de Internet. Y donde realmente hay un gran interés es en la trazabilidad a nivel de usuario. O sea, ¿tenemos problema de esto? Bueno, tenemos cierto problema. Es decir, actualmente en farmacia comunitaria no existe trazabilidad a nivel de usuario. En farmacia hospitalaria existe de algunos productos sí y de otros no. Entonces, evidentemente, si hubiera de todos los medicamentos, tanto los que se dispensan a través de farmacia comunitaria como los que se dispensan a través de servicios de farmacia, pues, evidentemente, sería un gran logro. Y eso yo creo que está implícito a lo que es la serialización. Es decir, que en principio la idea de la serialización a nosotros nos parece bien, pero habrá que gestionarla en la dirección adecuada. Entonces, bueno, como digo, la serialización permitiría conocer el lote exacto y características precisas de los envases administrados a cada usuario, lo que reportaría evidentes ventajas sanitarias, tanto en el campo extrahospitalario como en el hospitalario. En este último, la serialización debería llegar a la unidad, no solamente al envase. Eso es algo que creo que reivindicamos mucha gente. Un poco por ver, de lo que he dicho hasta ahora, un poco unas reflexiones, ¿no? Unas reflexiones antes de pasar a las propuestas, que ya, aunque me extienda un poquito con las propuestas, ya están cerca, ¿no? Se nos presentó un proyecto que, a través de un procedimiento complicado y costoso, pretende solucionar un problema de escasa importancia actualmente y para el que existen otras alternativas de solución. No solucionar el problema de la venta de medicamentos falsificados por Internet. No sabemos si ralentizará la dispensación. No aborda la mayor ventaja que podría tener el sistema, la trazabilidad a nivel de usuario. No queda clara la seguridad y control del acceso de los importantes datos, tanto desde un punto de vista sanitario, vamos, comercial como económico, que contendría el repositorio gestionado por una sociedad privada. Y, por último, plantea dudas sobre su capacidad para reducir el tráfico ilegal y la falsificación del historial de trazabilidad, ya que carece de mecanismos para evitar el incumplimiento de obligaciones de los dispensadores. De todo esto se deduce o deduzco yo o concluyo que es necesario un replanteamiento del procedimiento. Es decir, evidentemente la normativa europea está ahí y hay que cumplirla, pero entiendo que dentro de lo que es la normativa europea se puede articular de formas muy diversas. Y entonces paso ya al capítulo de propuestas, que como he amenazado es un poco amplio. Evidentemente, ¿a dónde van dirigidas nuestras propuestas? Pues nuestras propuestas no pueden ir dirigidas a otro lugar que a maximizar las ventajas para los usuarios y a disminuir las complicaciones para los profesionales sanitarios. Entiendo que el sistema propuesto no hace ni una cosa ni la otra, ni el usuario apenas va a notarlo, salvo negativamente porque se ralentice su dispensación y el profesional sanitario sí que va a notarlo porque va a ser realmente una complicación. Entonces, en esta línea, primera propuesta, que el sistema de verificación se integre en el sistema de receta electrónica, que actualmente está implantado en toda España, de forma que asegure la atrizabilidad a nivel de usuario, en la oficina de farmacia, y evite un doble trabajo al farmacéutico. Es decir, evite que el farmacéutico tenga, por una parte, que clicar para el SEVEN y, por otra parte, clicar para su comunidad de receta electrónica. Segunda conclusión, en el campo hospitalario debería serializarse a nivel de unidad, al menos en envases de uso hospitalario, que ahí creo que no es mucho pedir, y cuando sea posible, en los envases clínicos. Tercera conclusión, o tercera propuesta, perdón, ojalá fueran conclusiones, el repositorio de verificación debe ser gestionado por el Ministerio de Sanidad de forma paralela al nodo de interoperabilidad de receta electrónica. Es decir, el Ministerio tiene ya un nodo de interoperabilidad de receta electrónica, al cual nos comunicamos todas las comunidades, y como esto, además, iría por receta electrónica, pues, evidentemente, siguiendo los mismos circuitos, podría gestionarse de esa forma. En la oficina de farmacia, la comunicación repositorio del Ministerio de Comunidad Autónoma debe ser muy rápida, de forma que, a la vez que el servidor de la Comunidad Autónoma autoriza la dispensación, compruebe que el número serializado no está registrado. Y intento aclarar esto. Como sabemos, yo creo que todos, o casi todos, en el proceso de receta electrónica, acudimos a una farmacia, entregamos la tarjeta sanitaria, y la farmacia se comunica con el servidor de la Comunidad Autónoma, y nos dice qué medicamentos tenemos, qué tipo de aportación nos corresponde. Si nos toca ese medicamento, si nos toca llevarnos el medicamento, no nos toca llevarnos el medicamento, y en alguna comunidad como la mía, nos dice también si lo que se pretende dispensar coincide con lo prescrito. Pues sería añadir un check más a esa lista que le dijera también si ese medicamento estaba falsificado, o sea, si su identificador único estaba repetido o no. Pero sería un check más e iría en el mismo lote que va ahora a la receta electrónica. Entonces, podéis pensar, bueno, y los medicamentos que no van por receta electrónica, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, que evidentemente son minoría, son una pequeña minoría en este momento, y los serán más posiblemente en el futuro. Pues, por ejemplo, la receta pública en papel, la solución es incluir en el módulo de receta electrónica un módulo, ¿no?, que le permita registrar el número de la receta y el código único del medicamento. Entonces, viajaría como las recetas electrónicas y ahí únicamente le chequearían el identificador único. Y luego ya la comunidad, como a través del número de receta, puede sacar el usuario podría tener acceso a esa trazabilidad completa del usuario. Otro problema que podía haber, dispensaciones privadas en la oficina de farmacia de los medicamentos incluidos, pues también tendría que haber un módulo dentro de receta electrónica que ahí únicamente ya solamente viajara el identificador único para que el sistema de receta electrónica le chequeara si estaba matado o no estaba matado. Y si era falso, no era falso. Y si no era falso, evidentemente lo podíais pensar. Pero es que además la ventaja de esto es que empezaríamos a establecer un núcleo para un problema que llevamos arrastrando muchos años y que últimamente he visto que vuelve a resurgir en la prensa y demás, que es que ¿qué pasa con la receta privada? ¿Va a haber un modelo de receta privada coordinado con los colegios de médicos y demás? Pues esto nos daría un pie nos daría pie a que hubiera un modelo de receta privada que evidentemente cumpliera con el Real Decreto de Receta Médica que tuviera un número único también la receta y que se pudiera mecanizar esa receta a la vez que a la vez que se mecaniza el identificador único. Evidentemente en el plazo que fuera esto digamos habría que ir lógicamente en 2019 habría que hacer lo que hay que tener para 2019 y luego pues ya una vez partiendo con una estrategia adecuada y una planificación correcta ya a partir de ahí se podía tirar para adelante pero iríamos en un terreno constructivo no un terreno disociativo. En hospitales públicos pues evidentemente la dinámica sería la misma con hospitales privados en el procedimiento de receta electrónica la farmacia en lugar de leer como ahora el Código Nacional leería el identificador único en el cual está incluido el Código Nacional y por otra parte colocaría el cupón precinto según el procedimiento establecido en cada comunidad pero lo que quiero decir es que no tendría que leer dos veces el identificador por una parte y el cupón precinto por otra leería el identificador para enviarlo a recetar al servidor y el cupón precinto únicamente lo hacer iría donde le diga a la comunidad porque cada comunidad aquí actuamos de forma diferente y no tendría que leerlo únicamente en el caso de productos que no tuvieran identificador único se podría decir que optativamente vamos subsidiariamente se leyera el cupón precinto el código nacional del código de barras del cupón precinto y pasamos a la parte de servicios de farmacia hospitalario en la cual yo la verdad que no he querido extenderme mucho porque sabía que iba a hablar Ana y no quería pisarle ni parte de la intervención aparte que ella sabe muchísimo más que esto que yo pero no he querido entrar demasiado pero vamos un poco qué postura tenemos pues la postura no puede ser otra que la introducción y verificación de los datos identificativos de cada uno de los envases se haga en bloque en el proceso de compra o devolución en su caso por un procedimiento técnico asociado a la compra que no suponga trabajo adicional restando por gestionar a cada servicio de farmacia hospitalario la trazabilidad a nivel de paciente con las prioridades que se establezcan es decir para nosotros lo importante es que la 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 comunicación del de los del 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 identificador único de los envases adquiridos se haga de una sola vez en bloque en el momento de la compra no en el momento de la dispensación y por un procedimiento tecnológico que sea cómodo ya no sé si ese procedimiento tecnológico es un código de muchos puntos o es un fichero o que es pero que sería algo asociado a la factura y que de alguna forma o al albarán y que de alguna forma incluso se podía darle cierta validez en un proceso que ya hay en todas las comunidades autónomas que es el de la compra de medicamentos que evidentemente para pagar para que intervención pague un medicamento hace falta que haya una validación del servicio de farmacia de que ese medicamento se ha recibido y demás y poco más poco más os puedo decir ya únicamente me restaría darles las gracias por su atención y emplazarme al turno de preguntas para cualquier cuestión que haya podido suscitar mi intervención ok